Vamos a dar a conocer un preselectivo que vamos a realizar el día 23 de septiembre en nuestra ciudad, ya en vistas de nuestro festival Pico Cumple, que se va a desarrollar en el mes de noviembre, en nuestro aniversario como ciudad. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer, a diferencia de los dos años anteriores, que la participación de los distintos artistas locales, que para nosotros son los que tienen la mayor relevancia en pos de subirse a un escenario en pos del cumpleaños de nuestra ciudad. En el primer año, cuando ustedes recuerdan estuvo Soledad, fue por sorteo. En el segundo año, cuando tuvimos que desdoblar el festival Pico Cumple, donde por primera vez le pusimos ese nombre, esa denominación, y que es lo que vamos a sostener en el tiempo, a futuro, fue a través de la participación de la gente, donde eligieron y votaron a los artistas que se presentaban mediante un formulario Google. Ahora lo que estamos haciendo es otra propuesta, donde aquellos interesados e interesadas en participar y ser parte del escenario mayor, un único escenario que vamos a llevar adelante como propuesta en estos tres días de festival, va a poder inscribirse para ser parte de un selectivo que vamos a llevar adelante este 23 de septiembre. Estas que, dividido en los tres días, se van a estar subiendo a este escenario particular que va a tener nuestro aniversario y nuestro festejo por nuestro aniversario en la ciudad de General Pico. Este primer anuncio del festival Pico Cumple tiene que ver directamente con nuestros artistas locales, que así como decía Fernanda, es a donde nosotros ponemos el énfasis. Si se quiere, a lo largo de estos tres años hemos llevado adelante diversos mecanismos que siempre tuvieron ahí como primando la transparencia. Hoy, llegando al último año de gestión, tomamos lo que estuvo bien y lo que no estuvo no tan bien para mejorarlo y transformarlo, que es por eso que decidimos llevar adelante el preselectivo, arrancando ya con este prépico cumple, en el cual se va a llevar a cabo en el viejo galpón, el 23 de septiembre, el cual va a tener un jurado que va a estar compuesto por un coreógrafo o coreógrafa, un referente de danza, uno de música, y que van a ser todas personas idóneas que van a venir de fuera, seguramente a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Y es a través del Ministerio de Cultura de la Nación que hemos generado diversas acciones entre las cuales nos posibilitan que ya saber y tener la confirmación que para el festival que se va a llevar adelante el 10, 11 y 12, vamos a contar con la presencia del Ballet Folclórico Nacional que va a estar presente en el escenario del Festival Pico Cumple, y cada una de las jornadas, ando viernes y sábado y domingo, la danza y la música van a tener la misma importancia, que es algo también que desde el sector de danza nos venían trasladando esta inquietud, de que las compañías de danza tienen que tener el mismo lugar que estaban teniendo las bandas de música. Entonces nos hicimos eco de eso y a raíz de eso que tomamos esta decisión, que al momento que participen todos los grupos de danza va a ser una presentación específica en el escenario y no una transición para que venga un grupo.